Si me la veré Que lejos me va a salir Que quiero llorar sin perdón Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cago yo Quisiera no haber nacido Pa' que te cuida por ser Si resultas en perdón Si un día te fuiste de mí Que jueves te amanezquiado Si te perdono pa' qué Si te perdono pa' que te cuida por ser Si te perdono pa' que te cuida por ser ¿Qué más? Hay buena a la familia Villarreal ¡Baja diverse y gender! Queso Bienvenidos Cantinas, muchas cantinas De polvo de arriba abajo Estoy hasta el merón No puedo caer más grande Si no te fuiste de mí Y hoy vuelves de mayo asquiado Si te perdonan por qué Sin tener un olvido que ganó Mejorarte si vas feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo